y bts vivió un 2020 difícil por la pandemia del corona y pese a eso triunfaron los desafíos se sintieron en los billboard corea con la difícil decisión de eliminar el hip hop live tomada un día antes del evento programado para el 31 de enero la distancia social entre la audiencia y los músicos aún se mantiene a medida que el calendario avanza hasta inicios del 2021 a medida que el aislamiento no deseado se prolongó más músicos buscaron saciar su ser musical a su manera haciendo más música actuando en vivo en las redes sociales e interactuando constantemente con sus miembros aficionados a través de medios virtuales para los fanáticos de la música la música en 2020 fue como una familia a la que no puedes visitar y un amigo al que extrañas mucho según la investigación de korea broadcasting and birth me corporation vimos un aumento significativo en el uso del servicio de transmisión de 33% en vídeo y 32% en música durante el año lo que nos dice cuánto depende de la música billboard corea miró hacia atrás en la lista de billboard kpop 100 de 52 semanas y eligió la parte de la música que nos brindó alivio durante este momento difícil la popularidad de meteor de changmo que alcanzó su punto máximo a finales del 2019 continuó 2020 star over una banda sonora de la popular serie de televisión de ite one class definitivamente ayudó a muchos de nosotros a comenzar el nuevo año con un comienzo emocionante en la primavera annie song de sí comentó la diversión de los desafíos de tiktok mientras que otros se encontraron con un montón de viejos pero buenos de la lista de reproducción del hospital el verano transcurrió sin vacaciones reales pero nos llevamos un giro retro con ss ak3 y reform sisters la emocionante noticia de que dynamite y su historia cuando alcanzó el número 1 en billboard hot 100 fue como un oasis en el desarrollo lleno de pandemias en 2020 además de bts muchos otros artistas de kpop se abrieron camino en el mercado global de este año incluidos bts 17 nct 127 is one twice blackpink y mostax algunos podrían pedir un reembolso en el año 2020 pero el año también estuvo lleno de recuerdos y grabaciones notables aquí está el resumen de billboard korea sobre los discos que nos llaman la atención en un año como ningún otro hay canciones que llaman la atención como los números 1 cuando el billboard kpop 100 sale todos los martes estas son las canciones que mantienen sólidamente sus posiciones en la lista sin importar que ayu y paul kim son los artistas que lanzaron tales canciones y se jactan de su popularidad constante el billboard kpop 100 se emite en un total de 52 veces al año 52 semanas y ayu ha tenido tres de sus canciones lo poem alcanzando el puesto número 8 blooming alcanzando el puesto 3 y tour the night alcanzando el puesto 22 en la lista de todas estas semanas tener una canción en la lista durante todo un año es algo que sucede ocasionalmente pero registrar tres canciones durante 52 semanas es definitivamente un evento raro de hecho paul kim había disfrutado de la misma gloria que ayu pero su sol long se registró en la última semana de diciembre lo que lo dejó con sólo dos canciones every day every moment y me after you en la tabla durante 52 semanas completas es especialmente digno de mencionar que todos los días cada momento una banda sonora de una serie de televisión deberíamos besarnos primero todavía se encuentra entre los 50 primeros en la actualidad unos dos años después de que terminó el programa si bien los programas de televisión generalmente ayudan a poner a los artistas en el mapa este es el caso contrario donde el programa se recuerda mucho más tiempo de lo habitual gracias al artista hay un poema de amor blooming a través de la noche paul kim todos los días cada momento me after you acmo cómo puedo amarla angustia tú eres el que amo el número uno más largo en billboard de kpop 100 es para dynamite de bts la banda de chicos mantuvo su reinado como la canción durante 17 semanas consecutivas incluida la última semana en 2020 la lista data del 26 de diciembre la canción también alcanzó el número uno en billboard hot 100 en el global 200 y en el global x us 200 el éxito de bts no se tiene ahí un extraído de mapos de soul 7 lanzado en febrero fue un éxito con este disco bts ha tenido la mayor cantidad de canciones en el número uno con dos canciones así como la canción número uno y la uno más larga en 20 semanas si no fuera por el éxito de dynamite en la segunda mitad del 2020 el título de la mejor canción habría sido para ayu y ziko ambos permanecieron en el número uno durante seis semanas ayu con 8 y suga como artista destacado y ziko con any song un total de 11 canciones llegaron a la cima este año y todas todavía permanecen en la lista most of 10 como sugiere se refiere a la canción que ha llegado al top 10 en la mayoría de las ocasiones de alguna manera es más desafiante que ser el número uno en la lista ya que la canción tendría que ser constantemente popular y la canción que hizo el cortés de dolphin de oh my girl que se ubicó dentro del top 10 durante 21 semanas una de las pistas de álbumes de monstop lanzado el 27 de abril dolphin debutó en el puesto 42 en la lista con fechas de el 2 de mayo y subió al puesto 9 la semana siguiente según los expertos en la lista de billboard corea las canciones con pequeñas fluctuaciones tienen más posibilidades de permanecer en la lista por más tiempo que las que alcanzan el número uno y el hecho de que la canción principal de oh my girl número uno no stop está actualmente en la clasificación más baja que dolphin refleja muy bien este patrón la siguiente canción most of es maría de huasa con un récord de 19 semanas consecutivas después de debutar en el puesto 23 en la lista del 14 de julio es desafortunado encontrarse con un aluvión de golpes primero perdió con how you like that de black pink y luego con ss ak3 durante cinco semanas después de mostrar una tendencia a la baja encontró un segundo viento y finalmente alcanzó el número 2 detrás de dynamite de bts aunque nunca llegó a ser el mejor maría demostró ser un gran éxito al estar en el top 10 durante 19 semanas seguidas chico no todos los número uno son iguales tenemos canciones que poco a poco se abrieron camino hasta la cima las que volaron directamente a la cima y canciones que sólo disfrutaron brevemente de la corona cada líder tiene su historia diferente basada en cómo llegar a la cima y durante cuánto tiempo se puede decir que annison de zico fue bastante especial en ese sentido subió al número uno inmediatamente después del lanzamiento en la lista con la fecha del 18 de enero convirtiéndola en la única canción que debuta en el número uno este año dynamite de bts entró en la lista en el número 51 y luego subió al número uno es un éxito notable dado que fue la semana en la que otros grandes éxitos como here i am again de getting by y there meet de tayon y se presentaron black swan de bts lo que es aún más notable es que se mantuvo en la cima durante seis semanas en medio de estos posibles éxitos mientras tanto hay algunas canciones que tuvieron la mala suerte de perderse en el debut número uno fiesta de iswan lovesick girls de blackpink i don't touch me the return sisters y life goes on the bts vimos una ola de nuevos grupos de kpop que dieron sus primeros pasos en la industria incluido treasure el nuevo acto más importante de wildg entertainment en cuanto a años y a spa el grupo femenino más nuevo de ese de seis años después red velvet plan a entertainment también presentó un nuevo grupo de chicas weekly por primera vez en nueve años después de a pink la creadora de éxitos de black eye pills young che kyun sung y radot se unió a la fuerza y lanzó un grupo de chicas llamado stacy también calificaron una mención aguja de secret number gravity bill harmony dripping epifen y por supuesto peng su quien lanzó this is peng su con la esperanza de llegar a la lista de billboard entonces cómo fue todos estos nuevos artistas el año a spa stacy penso gravity y kyunso entraron con éxito en el billboard kpop 100 con a spa debutando en el puesto 33 la posición más alta que cualquier artista nuevo clasificó durante el año la canción de debut de a spa también ocupó el puesto 100 en billboard global 200 sólo tres días después de su lanzamiento regresando a la posición más alta entre las canciones de debut de artistas de kpop lo que demuestra el interés mundial en el nuevo grupo mientras tanto soba de stacy debutó en el número 90 en el billboard kpop 100 y permaneció en la lista durante cuatro semanas mostrando una popularidad constante penso debutó en el puesto 37 y duró dos semanas en la lista mientras que flame the gravity apareció durante una semana en la lista en el puesto 97 kyunso la única solista femenina que debutó este año lanzó un remake de shiny stars y kyori uai y entró en la lista en el puesto 54 y te won class un dato interesante en la lista de kpop es que muchas canciones mejor clasificadas son bandas sonoras de series de televisión populares en estos incluyen ite won class class lane no you hospital playlist que ingresaron en la lista por primera vez so long the hotel de luna your shampoo send in the flower the melon is my nature deberíamos besarnos primero the lonely and the great girl iré a ir como la primera nevada todos siguen siendo populares incluso después de que terminaron los espectáculos ite won class y hospital playlist son los más exitosos del grupo ite won class trazó seis canciones incluidas star over the gajo someday the boys de kim phil y daimon de a hyun wo 12 canciones de hospital playlist se abrieron camino en la lista incluida lonely night y kwon ji ha presentame una buena persona de joy y aloha de yoyunsook la banda sonora de mayor éxito de star over que se mantuvo en el número 1 durante cuatro semanas aloha no le fue nada mal liderando la lista durante tres semanas hospital playlist registró la mayor cantidad de canciones y fue bien recibida por los oyentes de todas las edades por sus remakes de éxitos populares de los 90 blow ver algunas de las canciones antiguas hacer su mayor regreso en la lista definitivamente agregó más diversión remake de gang the rain y acnew i love de shin hyo byum y i'm summer the dux confían en los originales de vuelta al centro de atención mientras que otros éxitos antiguos llamaron la atención como los regresos de los artistas el lp más reciente de am chung yung love no debería ser duro contigo impulsó muchos de sus éxitos como love again so you honey love i ain't commented nunca ha habido un día en el que no te ha llamado le valió la oportunidad de aparecer en high dead singer six lo que también ayudó con el ranking el mayor beneficio de un programa de televisión tiene que ser downtown baby de blow cuando obligió y cantó su canción de hang out with you creó sensación y eventualmente vio la canción debutar en el número 6 del 20 de junio la semana que viene fue el número 1 y fue la única canción de regreso que logró el número 1 y se mantuvo en el top 10 durante ocho semanas lo que la convirtió en la mejor canción de regreso del año all song de standing egg también ha asegurado su posición en el top 20 gracias al centro de llamadas románticas de tv chosen donde lim jong wong hizo una versión de la canción después de la transmisión del programa la versión original de standing egg debutó en el número 900 en la lista con fecha del 15 de agosto además de wing blows del izora lanzado en 2004 hizo su primera aparición en la lista en 16 años después de la canción de que apareciera en hidden singer 6 mientras que sugar man ayudó a que los éxitos de silla de hace 14 años regresaran a la lista